Pregunta dirigida al señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del senador Muñoz Cuenca del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en 1995 los partidos políticos firmamos un importante acuerdo de Estado, la firma del Pacto de Toledo, y que nació con la finalidad de garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del sistema público de pensiones, a la vez que establece ese marco normativo por el que deben discurrir las reformas del sistema, garantizando los principios de solidaridad intergeneracional, universalidad de las prestaciones, igualdad de derechos y suficiencia económica. A partir de entonces, el sistema público de pensiones ha ido adaptando su normativa y su acción protectora a las nuevas realidades sociales y familiares, mediante consenso, salvo en algunas excepciones. ¿Se acuerdan, señorías del Partido Popular, cuando en 2013 dinamitaron el Pacto de Toledo? ¿Se acuerdan? Como todos sabrán, el pasado 27, en la Comisión del Congreso, se aprobó un nuevo informe con 22 recomendaciones, donde se incluía la separación de las fuentes de financiación para dejar de pagar gastos impropios, mantener el poder adquisitivo de las pensiones o equiparar el régimen de autónomos con el régimen general, entre otras recomendaciones. Entiendo, por tanto, señorías del Partido Popular, que no seguirán alimentando ese bulo de que el Partido… Como decía, el Gobierno socialcomunista pensaba en congelar las pensiones. Entiendo que no seguirán alimentando ese bulo. Para el Grupo Parlamentario Socialista, este importante acuerdo alcanzado, además de reforzar la confianza de los ciudadanos en la viabilidad del sistema, también demostrará que los partidos políticos y los políticos somos capaces de aparcar nuestras diferencias con el objetivo de llegar a acuerdos de Estado. Señor ministro, yo le pregunto y nos gustaría conocer qué valoración hace el Gobierno con respecto a las recomendaciones del Pacto de Toledo en relación al sistema público de pensiones. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor ministro. Senador, pues hago, como no puede ser de otra forma, una valoración muy, muy positiva. Por el acuerdo, por el contenido del acuerdo, por la certidumbre que va a trasladar a los pensionistas, a los futuros pensionistas y probablemente a todos los españoles, sobre la certidumbre que a partir de ahora van a tener sus flujos de pensiones y sus rentas en un periodo de su vida en la que ya no tienen capacidad de reacción. Pero yo quiero valorar particularmente lo que ha ocurrido en el Pacto de Toledo. El acuerdo ha sido amplísimo y yo, que he seguido muy de cerca todas las sesiones, he podido comprobar el talante y la actitud tan constructiva de todos los grupos políticos. Digo todos los grupos políticos, los que han votado a favor y algunos que no han votado a favor. También han tenido una actitud constructiva durante las sesiones. Por supuesto, los partidos más importantes, el Partido Socialista, el Partido Popular, han tenido una actitud constructiva desde el primer momento para formar consensos. Podemos ha estado trabajando con nosotros, ciudadanos también. Los grupos minoritarios también. Por supuesto, el PNV ha tenido desde el principio una actitud muy próxima a nosotros. Incluso Esquerra y Bildu, que se han abstenido, han estado haciendo contribuciones. Y yo diría que incluso Vox, que al final cambió de discurso en el último momento y nos cogió a todos de sorpresa, había tenido un comportamiento ejemplar durante todos los trabajos. Esto es lo importante. Lo importante es que ha habido una percepción muy generalizada por todos los grupos políticos y yo diría por el espectro de la importancia que tiene que en este tema no hagamos de ello guerra partidista y lleguemos a un acuerdo muy amplio, muy ambicioso, que tiene que ratificarse en el Congreso de los Diputados próximamente, en las próximas semanas, en el Pleno, y que yo espero que refleje incluso con más rotundidad el consenso que ha sido alcanzado en el Pacto de Toledo. Gracias. Aplausos